que bueno que está con nosotros le tengo información del pronóstico del tiempo el día de hoy el frente frío doce de la temporada ha dejado cambios sobre nuestra región inclusive para hoy por la noche desciende de manera importante la temperatura y empieza a recuperarse paulatinamente a partir de mañana después del mediodía viento fuerte del norte y descenso marcado en temperaturas es el pronóstico mañana catorce con veintidós se recupera el fin de semana y de nueva cuenta hacia el próximo lunes y martes de la llegada de un nuevo frente frío hará que de nueva cuenta los cambios se generen esto en el norte de tamaulipas y por supuesto también en el valle del río grande es el reporte cuídense mucho ánimo y que pasen un estupendo día